Recuerdo que pese a las circunstancias, hoy es un buen día para empezar. Comenzamos con noticias de Último Minuto. Un adulto mayor fallece en la zona norte del país. ¿Bajo qué circunstancias, Orly Martínez? Buenos días. Buenos días, Eunice López. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. En efecto, estoy ubicado en el barrio Medina de San Pedro Sul, específicamente entre las 7 calles, o entre las 14 calles, 7 y 8 avenidas. Aquí en este lugar, pues, una persona ha muerto, lamentablemente producto de un atropello. Acá lo podemos observar, está tirado en la calle luego de haber sido atropellado. Es reciente porque aún la sangre, pues, se puede ver bastante fresca y es un adulto mayor que viste un pantalón color café y una camisa negra. Y a la par, pues, podemos observar una pacha, como dice uno, de etílico, es decir, de guaro. Aparentemente un bus lo atropelló y luego, pues, se ha dado a la fuga. Solamente, pues, ha quedado el cuerpo de este ciudadano aquí en la 14 calle, entre 7 y 8 avenidas, cerca del asilo de ancianos. Hasta el momento, pues, se desconoce de quién se trata este hombre que ha muerto y que, pues, recién todavía se le puede observar que está sangrando por la nariz. Pero es que acá los buses, pues, se pasan como locos, peleando ruta. Sin embargo, pues, aparentemente este señor iba a cruzar la calle y un bus amarillo, de los que, grande, pues, aparentemente fue el que lo atropelló. Pero, repito, hasta el momento se desconoce de quién se trata esta persona adulto mayor que murió en las últimas horas. Acá, pues, no hay cámaras de seguridad y tampoco han venido las autoridades policiales porque, repito, es reciente este muerto que fue atropellado. De acuerdo a la información que se maneja un bus amarillo sería el causante del atropello. Bueno, nosotros estaremos pendientes para recabar más información porque, reitero, no ha venido la policía ni mucho menos familiares para que puedan identificarlo. Mientras tanto, compañeros, si no tienen ninguna consulta, presentamos la patrulla del Valle Sula preparada por nuestro compañero Cristian Baide. La patrulla TN5 es presentada por Pinturas Corona. Desbloquéate con Pinturas Corona. La pintura buena. En la patrulla TN5 del Valle de Sula informamos este día sobre la muerte accidental de un joven en Villanueva Cortés. Anoche las autoridades encargadas de efectuar los levantamientos de cadáveres se desplazaron hasta el sector El Capulín, en la carretera que conduce hacia la represa del Tornillito, donde falleció un joven tras sufrir un accidente a bordo del camión en el que se transportaban, ya que, según su conductor, no le respondieron los frenos. Eso provocó la pérdida de control del pesado automotor y que impactara contra un árbol. El ahora fallecido fue identificado solamente como Francis, mientras que otras tres personas resultaron con varias lesiones, incluyendo el motorista. En otro hecho, en horas de esta madrugada, falleció un joven de 22 años de edad tras sufrir otro accidente a bordo de una motocicleta en el barrio Suyapa de San Pedro Sula. Se trata de un bombero voluntario y bartender identificado como Dixon Orlando Vázquez, quien viajaba en calidad de pasajero y sin la protección de un casco. El encontronazo se produjo en la 14 avenida y 7 calle, luego de que quien conducía la moto no hiciera el respectivo alto y justo en ese momento una camioneta transitaba en su preferencia. Los embistió y con eso fue suficiente para que Vázquez pereciera en el instante. El otro joven fue trasladado a un hospital privado cercano al lugar de la desgracia. Bien, compañeros, hasta aquí los hechos relevantes que fueron cubiertos en la patrulla del Valle de Sula. Vuelvo a estudios principales, buenos días. Gracias, Orlin. Vamos ahora con nuestro compañero Marlon Escobar en la capital de la República y sus alrededores, la zona centro. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Marlon? Buenos días. Eunice López, qué gusto saludarle. Muy buenos días, Honduras. A través de la patrulla de TN5 matutino, les presentamos el resumen de los hechos ocurridos en la noche de ayer y madrugada de hoy, donde se destaca la captura de cuatro supuestos miembros de la pandilla 18, entre ellos una menor infractor. Asimismo, al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses se reportó el ingreso de tres cadáveres. Esto a través del resumen de la patrulla de TN5 matutino. Cuatro supuestos miembros de la pandilla 18 fueron capturados por efectivos de la Policía Nacional, entre ellos una menor de edad. Hoy le dimos captura a una menor de edad de 16 años, a tres miembros activos de la pandilla 18, incluso con el número 18 en el pecho, y bastante droga, aproximadamente como unas seis libras de marihuana, puntas de cocaína, bastante dinero, teléfonos celulares. Dos enfrentamientos entre grupos criminales, casi de manera simultánea, se registraron en diferentes sectores de la capital, uno de ellos en la aldea La Cuesta, el otro en la colonia Callejas de Comayagüela, en donde según versiones preliminares, tres personas resultaron heridas, a quienes trasladaron de manera inmediata al clipper del Zonal Belén, y debido a la gravedad de las heridas, fueron llevados en ambulancia al hospital Escuela. Tres cadáveres ingresaron al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forense, uno de ellos se trata de un ciudadano que murió en la emergencia del hospital Escuela, tras haber sido atropellado. Un accidente automovilístico se reportó en el anillo periférico, cuando una camioneta color gris no se percató de la maquinaria de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, que realiza trabajos de reparación en horas de la noche. Pese a la señalización ubicada a metros antes de la zona de trabajo, el despistado conductor impactó de manera directa contra una de las volquetas, dejando daños materiales. La Patrulla TN5 fue presentada por Pinturas Corona. Desbloquéate con Pinturas Corona, la pintura buena. De momento, eso es lo que les presentamos a través del resumen registrado en la Patrulla TN5 Matutino. Eunice López, con este contacto yo retorno con usted. Gracias, Marlon. Vamos ahora hasta la ciudad de La Ceiba. Ahí hay registro de personas fallecidas producto de accidentes de tránsito. Adelante, Naumonje. Buenos días. Gracias, Eunice, televidente de TN5 Matutino, con una temperatura muy fresca hoy, por cierto, sobre la ciudad-puerto de La Ceiba, debido a que se mantiene específicamente en alerta, María, este departamento de Atlántida. Y conozcamos antes el resumen de la Patrulla TN5, que lastimosamente una mujer falleció luego de un accidente en la comunidad de Santa Ana, en el municipio de San Francisco, Atlántida, así como también ya se reportan personas albergadas, nos informa Gustavo Bustillo, en algunos municipios de este departamento. Elevan alerta amarilla a los municipios del centro de Atlántida. Ya se registran la noche de ayer y madrugada de hoy varias personas albergadas en el municipio de San Francisco, en este departamento. Hay personas albergadas en lo que es el municipio de San Francisco, debido a las inundaciones que hemos tenido por lo que son este frente frío que acaba de pasar. También tenemos en alerta, María, lo que es el municipio de Arizona y lo que es Esparta, debido a las crecientes que ha tenido el río Leán. En lo que es San Francisco, tenemos reportes de 20 personas que están albergadas. Ya se les dio asistencia humanitaria por parte de COPECO, a través de lo que es la municipalidad de San Francisco, ya están siendo atendidos. Ya mañana nos desplazamos a lo que es el municipio de Arizona, que sabemos lo que es el sector bajo, el kilómetro 17 siempre se ha afectado por este tipo de fenómenos, debido a que no cuenta con una bordo a lo que es el río Leán. Siguiendo con nuestro recorrido patrullero, en horas de la noche de ayer y luego de varios intentos por salvarle la vida, los médicos del Hospital General Atlántida reportaron como muerta a la mujer, que en horas más tempranas fue atropellada por un vehículo en el sector de San Francisco en el departamento de Atlántida, específicamente en la comunidad de Santa Ana. La víctima ha sido identificada como Margarita Salvador Díaz, de 50 años de edad. En un intento de asalto resultó herido de bala, un joven quien no fue identificado por no portar documentos. El hecho se registró a inmediaciones del puente sobre el río Danto. El joven fue trasladado por funcionarios policiales a la sala de urgencias del Hospital General Atlántida. Hasta aquí lo más relevante a bordo de la patrulla TN5. Buenos días. Lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5 a esta hora de la mañana desde la playa municipal, específicamente aquí en el paseo de los ceibeños. Y es que, Eunice, es importante mencionar que nos mantenemos en alerta a María. Aquí en la ciudad puerto de la ceiba, afortunadamente, y gracias a Dios, no se han reportado daños, pero sí algunos problemas, algunas personas evacuadas en algunos municipios aledaños. Vamos a ir al estudio principal allá en Tegucigalpa. Buenos días. Y estas son las temperaturas de la ciudad de la ceiba. La ceiba, específicamente, hoy amanece con temperaturas de 21 grados centígrados, con una máxima de hasta 26 grados centígrados para la ciudad de la ceiba. Vale la pena destacar que allí también hay alerta amarilla, no en todo el departamento de Atlántida, y también en Gomoa, departamento de Cortés. Temperaturas en la ciudad de la ceiba 21 a mínima y 26 grados centígrados, la alta que se registrará este día. El Estado del Tiempo es presentado por Cemento Lijao, 65 años construyendo historias. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda César Quintanilla, desde la capital de la arquitectura moderna, Dubai. Es donde está en la recta final, la Cumbre Mundial de Cambio Climático. Se están en las negociaciones finales, y el secretario general de la ONU ha solicitado a los negociadores que saquen un documento que valga la pena, un documento que hable sobre el final, ponerle ya un ultimátum a los combustibles fósiles, o al menos una fecha en la que se sepa que estos combustibles van a comenzar a bajar, es decir, a ir desapareciendo de forma gradual y dar paso a una economía verde. Aquí en la Cumbre Mundial de Cambio Climático, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha estado intercediendo por la adaptación al cambio climático y los recursos financieros que deben enfocarse justamente en esa adaptación. Y cómo hacer que aquellas personas que pierdan su empleo en esta economía de descarte, se adapten a la economía circular, a la economía verde que propone esta nueva crisis climática y que urge de una adaptación. Entonces, las personas deben adaptarse, pasar de empleos actuales a incorporarse a empleos verdes amigables con el medio ambiente en todos los sectores de la sociedad y del sistema económico. Les cuento que aquí en la Cumbre Mundial de Cambio Climático de Dubái se le ha dado bastante protagonismo a las energías renovables y haciendo comparativos cómo estas energías han bajado drásticamente sus tecnologías a nivel mundial y están al alcance de todos. Es decir, que no son incomparables con las energías altamente contaminantes provenientes de la quema de combustibles fósiles. Aquí se le da protagonismo a la energía eólica, a la energía solar, pero también a la energía atómica, que tiene mayor eficiencia y también tiene costos muy bajos. Es altamente competitivo. Y ha llegado el momento de presentarles las condiciones del tiempo que van a imperar sobre el territorio hongureño para estas próximas 24 horas. Las lluvias no darán tregua sobre algunas regiones del país para estas próximas horas. El frente frío que ha entrado en su etapa de disipación todavía tiene la capacidad de mover más de 100 milímetros de precipitaciones sobre la costa norte de nuestro país y la región oriental. Es así que las zonas inundadas deben continuar alertas a estas lluvias. Ráfagas de viento superiores a 71 kilómetros por hora se sentirán en zonas altas, mientras un oleaje de 1.8 metros se mantendrá en la zona norte. Las temperaturas agradables entre 25 y 26 grados en la mayor parte del territorio, a excepción de la zona sur, que continuará con temperaturas elevadas. Desde Duay, les ha informado César Quintanilla. Recuerden que siempre les quiero como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, y a propósito del estado del tiempo, saludos a nuestro amigo César. Miren, este es el mapa actual de la Comisión Permanente de Contingencias que ha dado a conocer a través de un boletín informativo y se eleva a alerta amarilla a otros dos municipios del norte del país. Como ven, las imágenes son Esparta y Arizona. Ya nos adelantaba nuestro compañero Nahum Monge. Esto en el departamento de Atlántida, a causa de las fuertes lluvias que deja la masa de aire frío y por el desbordamiento del río Leán, que podría dejar incomunicados a varias comunidades en los sectores bajos de ambos municipios. En esta alerta amarilla también continúa el municipio de Omoa, del departamento de Cortés, mientras que el resto, Atlántida, de Atlántida y Cortés, así como Islas de la Bahía, Colón, Lloro, Santa Bárbara y gracias a Dios también continúan, pero en alerta verde por un periodo de 48 horas. A partir de ayer martes a las 6 de la tarde, ayer martes 12 de diciembre. Así que si usted nos ve desde estas zonas del país, por favor, tenga mucha precaución, sobre todo si está cerca de este río León. El Estado del Tiempo fue presentado por Cemento Fijao, 65 años construyendo historias. Seguimos informándole, vamos en este momento hasta la zona insular del país con el periodista Isaac Calis. Isaac Guanaja ya tendrá una ruta de ferry para potenciar aún más ese denominado turismo verde. Buenos días, Isaac. Así es, Unice, buenos días. Mire, en una reunión entre alcaldes de Guanaja y Roatán, así como empresa privada, hoteleros y el transporte marítimo de personas de la isla, pues llegaron a un acuerdo de poder potenciar un poco más el turismo de esa isla verde. Y a partir de la próxima semana se abre ya la ruta Roatán, la ceiba Roatán, Roatán, Guanaja para todos aquellos que quieren visitar la isla verde, principalmente en estos tiempos que está siendo visitada por grandes ballenas y que ha llamado la atención a nivel de todo el ritmo centroamericano para poder ver este tipo de especies de marítimo. Escuchemos lo que nos dice Jesús Reyes una vez que fue anunciado esta apertura de ruta nuevamente para la isla de Guanaja. El reinicio de la ruta a partir del 22 de diciembre, que es un día viernes, la ruta Guanaja la operamos en fin de semana, viernes, sábado, domingo. Esto pues enfocado más en el turismo, tratando de apoyar el desarrollo económico de la isla, fortaleciendo el turismo. Los viernes, los sábados operamos para mover los turistas que vienen del exterior, en los vuelos internacionales a Roatán. Los movilizamos de ida y venida hacia la isla verde y pues el domingo ya de regreso pues con toda la gente local y los turistas nacionales pues ya de regreso a sus hogares. Desde la ceiba, escala Roatán, Guanaja. Correcto. Todas nuestras rutas hacia Guanaja son a través de Roatán conectándose a la ceiba, de venida y de ida también. Y esto pues como lo acabo de mencionar, ya será el próximo fin de semana que se estará reanudando pues esta ruta y es una buena noticia ya de que hay un bajo costo para poder trasladarse a esa isla verde. Unice, nosotros estamos ubicados en la calle principal de Roatán, a mi derecha al aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez y este es el clima que ha imperado desde hace dos días acá en la isla de Roatán. Este es mi informe. Regreso con usted al estudio. Noticia de impacto en el matutino. Esperamos. Esperamos. Noticia de impacto en el matutino. Bien, vamos hasta el departamento de Olancho. Como ustedes sabrán a través de nuestros noticieros, les hemos informado en las últimas horas que los pacientes renales están en protesta a nivel nacional. Están en protesta a nivel nacional porque no quieren recibir sus tratamientos en otra empresa. Amplíenos Alex Ordóñez en el caso de Catacamas, departamento de Olancho. Hoy están en protesta los pacientes buenos días. Así es, buenos días, licenciada Unice López. Buenos días a todo el pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 matutino. Somos primeros con la noticia. Como usted lo menciona, pues los pacientes renales en horas de la tarde, noche de ayer estuvieron en protestas y de esta manera doctor Carlos Sandino a quien invito, pues van a seguir si pues no se pueden llegar a un acuerdo con lo que es el ministro de salud. Buenos días. Buen día. En nombre de los pacientes renales, lo que reclamamos es la opacidad y la falta, la incertidumbre que crea la opacidad. Fíjese que la opacidad la dio el hecho de hacer una licitación en la que no se permitió la observación de la Asociación de Pacientes Latinoamericanos Alpar, una asociación que es el gran aliado estratégico de los pacientes allá en la CESAL. Entonces, como nadie sabe y nadie puede responder por qué a ellos no se les permitió la observación, nadie tiene testimonio de dónde surge el nuevo ganador y qué exactamente, cómo es el nuevo servicio que se va a brindar. Y casi nada ganó las dos ciudades principales del país. Esa opacidad crea incertidumbre y la incertidumbre yo vengo años diciendo que se hace un gran daño psicológico a los pacientes renales. Los pacientes renales lo que más los mata es lo incierto de su futuro, de cada día, de cada semana. En este momento no me imagino la terrible angustia que tienen los pacientes de Tegucigalpa y San Pedro Sula de no saber exactamente cuál va a ser la nueva idea. Solamente les recalcamos respetuosamente al ministro los pacientes renales le tienen pavor a los hospitales públicos. Ojalá que los nuevos servicios sigan siendo fuera de los hospitales públicos, no en menosprecio de las instituciones ni de las personas, sino basados en la realidad. Los hospitales públicos de Honduras cualquier día aparecen con una bandera en frente en huelga por cualquier requerimiento y ese día los pacientes renales no van a tener acceso a sus tratamientos y los tratamientos de ellos son vitales. Así que esperamos que eso no suceda. ¿Y analizan como un castigo para los pacientes renales de qué manera? No sé si castigo o tortura porque no es nuevo. Viene desde el gobierno anterior, persiste con este. Yo quisiera dejarle una pregunta a los amigos comunicadores a nivel nacional. Busquen una fotografía, una fotografía, un video donde esté sentado el ministro con el gerente de diálisis de Honduras. No existe. Entonces sería una buena pregunta para hacerle al ministro por qué no se puede dar esa reunión al más alto nivel. ¿Qué lo impide? Digo reunión para buscar una salida ordenada de la empresa que no le dé incertidumbre a los pacientes. Pero nadie entiende por qué esas reuniones no pueden existir y si acaso esta empresa debe salir pues que lo haga sin dejar incertidumbre. La incertidumbre le hace un gran daño a los pacientes. Muchas gracias. Es el doctor Carlos Sandino que nos ha dado declaraciones especialmente con lo que está pasando con los pacientes renales aquí en este municipio de Catacama bueno en nuestro territorio hondureño. Este es mi contacto totalmente en vivo con esta noticia de impacto desde el departamento del ancho de UNICE con usted al estudio principal somos primeros con la noticia. Alex, solo aclárenos Alex los pacientes que bueno en el caso que usted ha entrevistado es en el caso del seguro social ¿verdad? ¿o no? Ok, bueno vamos a preguntarle al doctor bueno me están preguntando del paciente los pacientes son del seguro social ¿o no? No, hay que hacer la diferenciación el paciente renal del seguro social es totalmente distinto no está vinculado a la empresa diálisis de Honduras en esta ocasión lo que está sucediendo tiene que ver exactamente con los pacientes no asegurados dicho sea de paso cuando los pacientes renales que dependen de esta empresa dicen que brinda un buen servicio de inmediato se escuchan por todos lados que los pacientes están haciéndole los mandados a la empresa eso no es cierto simplemente es decir la verdad esta empresa les da un buen servicio pero no queremos con eso dar a entender que no deba ser removida si acaso la Secretaría de Salud lo considera necesario solo le pedimos hágalo en orden y no le creen incertidumbre a los pacientes bueno ahí está la pregunta que usted hacía está contestada licenciada Eunice López buenos días gracias Alex miren es que esta pregunta era importante porque hay problemas tanto en el seguro social como los pacientes que no son asegurados porque para quienes no saben les ponemos el contexto la empresa diálisis de Honduras anunció la suspensión en las últimas horas de los servicios en las clínicas situadas para el caso en la capital de la república como el hospital de la escuela Mario Catarino Rínda en San Pedro Sula y en otras como allá en Olancho ¿por qué aseguran ellos? porque esto es en obediencia a la decisión tomada por la CESAL a través de un comunicado se indica dentro que dentro de tres días predecerán precederán con la suspensión de servicios aún y cuando hay una legal una legal judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia que requiere la detención inmediata del proceso de contracción directa para una investigación más exhaustiva señalaron su preocupación de los pacientes renales los pacientes renales han exteriorizado su preocupación por el cambio repentino y la contratación de una nueva empresa sin experiencia cuyos costos son mayores aseguran y lo que es más preocupante podría poner en riesgo la vida de los 800 pacientes a quienes se les ha servido durante 23 años por esta empresa que hasta las últimas horas brindaba este servicio y en el caso del seguro social también hay preocupación para el caso del presidente de la asociación de pacientes renales Froilán Banegas alertó sobre la crítica situación que enfrentan los enfermos renales debido a la falta de licitación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social según se denunció a partir del 1 de enero 2024 los pacientes podrían quedarse sin acceso a tratamientos de diálisis la preocupación surge a raíz de la quinta falla consecutiva en el proceso de licitación del servicio de hemodiálisis en el seguro social por lo que los pacientes expresan su frustración ante esta situación y resaltan la gravedad la problemática que afecta directamente a los pacientes cuyo tratamiento depende crucialmente de este servicio por quinta vez en el seguro social se declara fallida la licitación para el servicio de hemodiálisis es decir problemas por aquí problemas por allá y con un día que pierdan estos pacientes renales este servicio su vida su vida está en riesgo en riesgo bueno por cierto el ministro Manuel Matthew declaró a propósito de esta controversia ante esta noticia de que diálisis de Honduras no seguiría dando el servicio a los pacientes renales generó que el ministro de salud diera declaraciones aclarando que el servicio lo dará otra empresa a partir del próximo viernes y pidió a la empresa diálisis de Honduras que deje de desinformar y que aprenda a competir para recuperar esas licitaciones también recordó a los pacientes que seguirán recibiendo su atención médica es decir a partir del próximo viernes una nueva empresa estaría brindando su tratamiento a todos estos pacientes renales y dijo el ministro que hay que dejar de especular así lo confirmó en las últimas horas en una que es una nueva empresa de diálisis que iniciará a prestar sus servicios en cinco zonas del país según el ministro esta empresa participó en el proceso de licitación donde ganó cinco de 22 lotes entre ellos el de Tegucigalpa donde iniciará a atender el próximo viernes no hay ningún riesgo de que ahora venga con sorpresas diálisis de Honduras y ellos participaron en la licitación desde hace cuatro meses ya por favor digamos las cosas como son dijo el señor ministro Manuel Tegucigalpa Olanchito San Marcos de Ocotepeque pacientes del Mario Caterino Rivas y del hospital escuela serán los atendidos por esta nueva empresa que ha garantizado la calidad y calidez aseguró el señor ministro también destacó que la empresa diálisis de Honduras se está quedando con el 80% en la prestación de servicios que deben participar mejor para la próxima licitación pero sin utilizar a los pacientes asegura bueno y esta es la problemática a partir del viernes para el caso en la capital de la república se iniciará con el tratamiento de una nueva empresa que mejoró en todo caso la licitación y los precios contrario a lo que dicen los pacientes que aseguran que esto más bien vendrá a ser un servicio más caro hoy los pacientes renales continúan en protesta en varios departamentos del empira se invertirán en la construcción de un moderno y amplio centro de salud en la comunidad de la criba san lorenzo valle gracias a alianzas estratégicas contentos porque aquí vamos a mejorar la calidad en la atención de salud de cerca de 3.700 personas de 10 comunidades vecinas a lo que es la aldea de la criba que pertenece al municipio de san lorenzo aquí se está invirtiendo cerca de 6.4 millones debo mencionar que aquí está participando la fundación humanitaria de rotarios españoles está también participando lo que es la junta de galicia es para nosotros un gran honor como región de salud de valle realmente ser galardonados con este tipo de proyectos para la comunidad en general son 10 comunidades que se beneficiarán de las consultas básicamente que se brindarán en un ambiente adecuado ideal como tipo clínica privada algo increíble para los cribeños ya que por el costo del proyecto lo veían imposible las 10 comunidades beneficiadas también realizan su aporte de mano de obra no creíamos por la manera de que no es fácil pues porque ya se toca de millones de lempiras ¿me entiende? y entonces él dijo que poco a poco iba a conseguir otros enlaces para poderlos realizar digamos contentos vamos a quedar porque ya no vamos a tener que viajar por lo menos a ir al centro de salud de san lorenzo desde Valle Karen Sauceda Telenoticias Matutino vamos con nuestro compañero Marlon Escobar a esta hora de la mañana porque hay una denuncia que el narcotráfico y la deforestación son los principales enemigos de la biosfera del río Plátano esta joya preciosa que tenemos nosotros y que bueno por eso la actual administración ha sido declarada como un patrimonio y ha habido mucha mucha responsabilidad sin embargo esta denuncia hoy adelante Marlon Escobar gracias nuevamente muy buenos días Eunice López en este momento estoy en compañía del titular del instituto de conservación forestal el licenciado Luis Solís porque en relación pues a lo que usted ha mencionado sobre esta denuncia es que esta institución está realizando actividad de intervención en la mosquita escuchemos reacciones al respecto siempre hay deforestación el área más afectada de deforestación en la zona de la mosquita en la reserva de biosfera de río Plátano es en la zona cultural en el área norte en el área norte del país en gracias a Dios entonces hoy tenemos los recursos del estado han dado resultados pero no son suficientes ante la complejidad del asunto pero en la COP28 que se celebró logramos el apoyo y el respaldo de organismos cooperantes que va para lanzar un programa un proyecto integral que involucre tanto a las comunidades que involucre a la conservación de los recursos forestales del bosque del agua y también que esos recursos sean el medio de vida de las comunidades porque ahí hay varios pueblos indígenas están los pueblos Tahuaca están los Miquitos hay pueblos Garífonas que necesitan sus recursos para el desarrollo integral de ellos mismos no por alguna actividad de extractivismo dentro de la comodición de esos pueblos no existe la industrialización como punto de desarrollo pero sí el manejo sostenible de sus recursos como medio de vida Ministro si nos amplíen ¿qué consistirá esta intervención integral? es un replanteamiento de la política de conservación en la Mosquitia teniendo ya la capacidad como gobierno de contar con recursos para dar un resultado contundente en realidad es el bosque más importante de Honduras el segundo bosque más importante en Mesoamérica el bosque de la Mosquitia elevamos la importancia de NACOP y hemos tenido el apoyo y el respaldo de organismos cooperantes ayer estuvimos ya reunidos con el embajador del Reino Unido porque son las primeras acciones que implementaremos a través de WSS más los resultados que hemos tenido con el programa para Andrés Tamayo que ha generado una confianza en los cooperantes porque están viendo el resultado con fondos propios hay una voluntad política de resolver la problemática que nosotros sabemos que la Mosquitia ha sido afectada los bosques de la Mosquitia por la deforestación cambio de uso de suelo donde en menos de 10 años se perdió cerca del 25% de la cobertura forestal y ese cambio de uso de suelo ha sido motivado por la narcoactividad según diversas fuentes internacionales ¿en cuánto se traduce ese 25% de daño señor ministro? estamos hablando cerca de 36 mil hectáreas de bosque eso es lamentable porque es algo importante a nivel mundial este bosque lógicamente el bosque de la Mosquitia tiene un impacto para la captura de carbono que es de beneficio mundial los bosques los bosques tienen la ventaja que son de beneficio de la humanidad total del mundo pero a raíz de las intervenciones ha existido una reducción de la tasa de deforestación pero nosotros vamos buscando la deforestación cero ahí no tiene por qué haber deforestación son áreas protegidas son áreas de conservación de alto valor de biodiversidad y hemos llegado este año a lograr una a reducir la tasa de deforestación en comparación al año pasado a un 67% y ya las intervenciones del gobierno los batallones de protección ambiental están haciendo operativos junto con el Instituto de Conservación Forestal la Procuraduría del Ambiente la Fiscalía del Ambiente y ahora también estamos trabajando con el Poder Judicial porque estamos trabajando en la formación de los juzgados ambientales es necesario tener juzgados ambientales para perseguir el delito ambiental que sea de una manera ejemplar que sea juzgado pronto rápido para que sea como también un ejemplo para la sociedad ¿cuál es el fondo destinado para ejecutar esta intervención? hay diferentes cooperantes actualmente actualmente disponemos de recursos del programa Padre Andrés Tamayo pero también se está disponiendo de recursos anuales de contar de 7 a 10 millones de dólares bueno muchas gracias al titular del Instituto de Conservación Forestal en relación a esta denuncia pues se dará inicio a lo que es esta intervención integral en la Mosquitia compañera con este contacto yo retorno con usted a los estudios principales la noticia del día fue presentada por Banco Popular si eres micro o pequeño emprendedor y necesitas crédito ven a Banco Popular el banco de la gente que crece una madre está pidiendo a las autoridades de cancillería que le puedan ayudar para poder repatriar el cuerpo de su hijo quien falleció en los Estados Unidos a inicio del mes de noviembre él falleció en un accidente de tránsito en los Estados Unidos y desean que el gobierno las autoridades consulares cancillería les pueda ayudar a repatriarlo hasta el departamento de El Paraíso Jorge Ramírez amplíenos por favor buenos días buenos días buenos días compañera Eunice López estamos desde la bella ciudad de las colinas Danlí con un clima totalmente agradable así es con una entrevista totalmente muy desgarradora pues tus testimonios tristes lógicamente es la pérdida de su hijo que es el segundo hijo que pierde Eunice el primero murió frente al hospital Gabriel Alvarado de un accidente fue atropellado y su otro hijo mayor murió como usted lo ha mencionado en los Estados Unidos en Chicago justamente que se fue para mejorar la vida de su madre quien labura en el hospital Gabriel Alvarado como aseadora doña Miriam Zelaya hace el llamado la presidenta la señora presidenta de la república al señor canciller también escuchemos este testimonio yo le hago el llamado a todas las autoridades a la presidenta y a la presidenta de canciller que me ayuden a repatriar el cuerpo de mi hijo porque se encuentra allá en Estados Unidos y está allá y yo no no tengo pues el dinero económico para poder traerlo entonces que por favor me ayuden me ayuden que yo yo siento que ya no puedo yo siento que no puedo pero necesito la ayuda por favor de todos los que tengan esa voluntad de ayudarme de la presidenta del ministro que por favor me ayuden con lo que ellos pueden y también que quiero pedir que me ayuden con una visa de emergencia porque yo sé que no cualquiera no sé yo sé que el que no ha pasado esto tal vez no va a sentir lo que yo estoy sintiendo pero las madres que son madres yo sé que todas van a entender este dolor tan inmenso porque no no solo es él sino que es el segundo hijo que he perdido y en un accidente también y yo además me lo imaginé que mi otro hijo que él se fue para por una vida mejor pues para a trabajar a los estados yo no quería que él se me fuera porque bueno Santos Gabriel Rodríguez Zelaya de 19 años de edad de Eunice murió en un accidente de tránsito en Chicago así que el llamado a las autoridades competentes estas relaciones diplomáticas que existen y sabemos que pensamos que estamos más que seguros que este mensaje ha llegado a las autoridades a través de TN5 matutino compañera Eunice López si no hay consultas vuelvo con usted a los estudios de TN5 matutino primero con la noticia la sección económica es presentada por el gallo más gallo los sueños de navidad se hacen realidad ahorrando con las mejores promociones en el gallo más gallo divisas canalizadas a la economía nacional superan los 16 mil 800 millones de dólares según el banco central de Honduras el sector privado recibió un monto superior a los 16 mil 800 millones de dólares en divisas que genera la economía a través de distintos agentes cambiarios esto representa casi el 50% del producto interno bruto que traducido a lempiras son más de 415 mil millones datos generados de enero de 2023 a la fecha la cantidad de divisas recibidas según el informe del banco central de Honduras se distribuyen de la siguiente forma comercio 31.5% personas naturales ni pymes y emprendedores 14.5% manufactura 13.1% importadores de combustibles para su distribución en el territorio nacional 11.7% financiero 9.2% y otras actividades el 20% del total de las divisas recibidas y destinadas a la economía hondureña este informe destaca que provienen principalmente de flujos de remesas familiares exportación de bienes y servicios al igual que la participación directa del banco central de honduras la sección económica fue presentada por el gallo más gallo los sueños de navidad se hacen realidad ahorrando con las mejores promociones en el gallo más gallo valeria suazo en este momento las expectativas y el cierre de este 2023 el comercio las micro y pequeñas y medianas empresas buenos días muy buenos días licenciada Eunice López efectivamente en estos momentos estoy en compañía del empresario Eliseo Castro sabemos que estamos en la temporada fuerte para la economía del país coméntanos cuáles son las expectativas en las que cierran los comercios de Comayaguela muy buenos días buenos días bueno primero creo que nosotros como emprendedores independientemente de que estemos en el sector de la micro pequeña mediana o la gran empresa debemos de ser un segmento de hondureños y hondureñas optimistas y tratar de compartir con los ciudadanos siempre es esa positividad para lograr poner ese granito de arena levantar la economía del país y cuando hablamos de la capital de la república pues desde luego que no puede ser la excepción Comayaguela que se ha convertido en el polo de desarrollo de mayor importancia en lo económico en la ciudad capital está a estas alturas alcanzando una venta global de unos 100 millones de lempiras diarios incluidos los más de 1500 comercios que pagan impuestos y que generan empleo pero también con el aporte de unos 14 mil vendedores ambulantes y estacionarios que están en la economía informal Coméntenos aproximadamente cuál es el monto que circula en temporada normal y cuál es el que se espera en este momento En temporada normal se mueven unos 50 o 60 millones de lempiras diarios pero en este momento aproximamos un estimado de casi el doble de las ventas globales y esto pues representa no sólo un beneficio para quienes laboran dentro de esta actividad económica sino que un beneficio para la población que llega a hacer sus compras tanto del interior de la república de los diferentes departamentos del país como de los barrios y colonias de la ciudad capital Bueno muchísimas gracias don Eliseo con esta información yo retorno a los estudios principales combustible Shell V-Power el único recomendado por Scuderia Ferrari Bueno hay bastante tráfico fluido a esta hora de la mañana a las 6 con 53 minutos para el caso en la calle de los alcaldes y en el boulevard Suyapa estas son las imágenes que le ofrecemos a esta hora a las 6 de la mañana con 53 minutos El estado vial fue presentado por el combustible Shell V-Power el único recomendado por Scuderia Ferrari Solo 24 horas después de que Estados Unidos suspendiera la visa al menos 100 diputados de Guatemala por socavar la democracia el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado también para Honduras la suspensión de visa de al menos 24 personas El gobierno de Estados Unidos condena el reciente uso de esta forma de la violencia en Honduras por socavar la democracia y permitir el nombramiento irregular y sin precedentes de fiscales interinos del Ministerio Público y a esta hora ya hay reacciones para el caso Maribel Espinosa escribió en su cuenta de X Los senadores estadounidenses visitaron Honduras y escucharon los delirantes discursos del gobierno que se autodenominan anticorrupción pero que con sus acciones demuestra ser incapaz de lograr que la ONU acepte sus términos para que venga la Sisi porque realmente este gobierno no tiene interés de luchar verdaderamente contra la corrupción en Honduras pero hoy el gobierno de los Estados Unidos diplomáticamente condenó mediante la cancelación de visas a aquellos nuevos politiqueros que atentan contra la democracia y el estado de derecho en Honduras cosas veredes Sancho dice la diputada Maribel Espinosa del PSH también otra reacción por parte de Ramón Barrios del oficialismo diputado del Congreso Nacional es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos quitar o suspender la visa a cualquier ciudadano hondureño sin embargo rechazamos la injerencia del Departamento de Estado al calificar como un acto de socavar la democracia en referencia al nombramiento constitucional del fiscal general y fiscal adjunto interinos que realizó el Congreso Nacional a través de la Comisión Permanente eso es una decisión soberana del Estado de Honduras el Congreso Nacional basada en lo que establece la Constitución de la República en su artículo 208 numeral 11 dice el diputado Ramón Barrios y también hay otras reacciones como la de Pedro Barquero por ejemplo es urgente que el gobierno respete la ley y la Constitución el respeto al Estado de Derecho aumenta la pobreza y la migración ilegal nombrar ilegalmente fiscal y fiscal adjunto para hacer persecución política destruye la democracia entre otras reacciones a esta hora de la mañana a propósito Tony Munguía buenos días buenos días esta mañana dialogamos con el ex cónsul también catedrático de la máxima casa de estudio y abogado Octavio Pineda que opina sobre esto que sabor de boca los deja a los hondureños bueno yo creo que este tipo de expresiones del gobierno de los Estados Unidos lo que hacen es mandar un mensaje tanto la lista de Angels el desvisado la ley Magnitsky es un camino que los Estados Unidos han definido para hacerle saber a los gobiernos a los que apoya económicamente que no están cumpliendo con los principios constitucionales como sucede en Honduras señalaron anteriormente que la fiscal adjunto y fiscal general interino se eligieron de manera equivoca y yo creo que con este desvisado de los miembros de la comisión permanente del congreso se manda un mensaje muy claro es una intromisión como lo ha manifestado el diputado barrio no es una intromisión porque al final es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos y la constitución hondureña es muy clara ellos son gobiernos cooperantes y obviamente ellos hacen control inclusive de los fondos que envían a los países amigos yo creo que aquí la peligrosidad de esto es que esto sigue siempre una ruta lista Angels ley Magnitsky desvisados y de ahí los juzgados del condado sur de la ciudad de Nueva York o sea que podrían ir a la calle bueno miembros de esa comisión permanente del congreso nacional han sido mencionados con vinculaciones al narcotráfico yo creo que posiblemente ahí termino ahora bien la ventaja política que tienen algunos políticos en este momento valga la redundancia de palabras ¿cuál sería? bueno ventaja política no hay porque al final el que pierde es el país el país es el que sale mal visto a nivel internacional porque esto también manda un mensaje a la comunidad internacional a los inversionistas que podrían venir a Honduras esto los obviamente los ahuyenta y si lo vemos como oposición tampoco siendo yo oposición me agrada pero si es una realidad del estado hondureño que quienes detentan el poder violentan la constitución y las leyes es lógico que esta deba pasar muchísimas gracias esta es la realidad que atraviesa la política de nuestro país regresamos con ustedes buenos días gracias Tony gracias nos vamos quédese con un interesante frente a frente bendiciones gracias gracias Gracias.